Música Catchers Sleepings No te agachas No te amarras La libertad El triunfo Fran, estos días Yo le he dicho a la gente Que yo creo que tú Hasta que no llegues a Santiago Y aterrices el próximo domingo No sabes lo que has provocado en Chile ¿O sí? No, la verdad que Creo que todavía no lo dimensiono Aunque mi familia y amigos que están en Chile Me lo han tratado de transmitir Aún yo creo que ni Yamani ni yo Nos damos cuenta de la alegría que le dimos a Chile ¿Y cómo han sido estos primeros días De reencuentro con el marido, con Juanes Con la familia? Súper bonito Ellos estuvieron acompañándome Casi toda la competencia en Chatoró Y ahora ya en París Como una espectadora más Disfrutando del olimpismo Y del gran espectáculo que son los Juegos Olímpicos Y apoyando al Team Chile Porque estuviste también Fran Con Yamani Que bueno, era Parecía una tarea Mira, si Yamani es grande Mijaín yo creo que es un poquito más grande ¿No? Sí, Mijaín un poco más alto que yo Así es Qué emocionante Porque tú has dicho que es tu ídolo Incluso un referente Además yo te vi Y ahora bueno, uno con esas fuerzas de voluntad Y con esas ganas, con esas garras Uno logra imponerse y alcanzar este logro Así que uno lo disfruta bastante ¿Y cómo fue ese reencuentro? Te hago la misma pregunta Se ríe sola Con la novia ¿Cómo se llama? Romina No, Romina Romina La Romina Te vino a ver Te vino a acompañar La verdad que Llegamos como cuatro meses sin vernos Desde que salí de Chile Así que Bueno, una tarea difícil Uno deja al lado muchas cosas para perseguir sus sueños ¿Qué viene ahora? ¿Qué has analizado de lo que tuviste que hacer también para llegar a este momento? Bueno, son muchos años de compromiso, de trabajo, de mucha gente que ha sido parte de este camino Lo que viene ahora es descansar un poquito Llevo también varios meses fuera de casa, estar con mi familia, con mis amigos Disfrutando de este triunfo y bueno, descansar Yo creo que en algunas semanitas de vacaciones prontamente Y luego empezar a pensar junto a todo el equipo Lo que va a ser el próximo ciclo olímpico Porque el alto rendimiento es así Es como una bola que nunca para Uno termina un año y ya viene el otro Y después los Juegos Subamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos Las clasificaciones entre medios Así que haciendo todo ese proceso Oye, te quiero aprovechar de preguntar Porque los ciclos olímpicos uno los ve desde afuera El sacrificio de ustedes Yasmany, mira ahí está entrando la llamada Todo esto en vivo Para seguir con Yasmany me voy a conectar de inmediato Pero quiero aprovechar de preguntarte a ti también ¿Qué viene ahora? Porque tú no fuiste tan claro así como que Nos dijiste voy a Los Ángeles 2028 Mira, la verdad es Me gusta ir paso a paso Me gusta ir paso a paso y estar seguro Ojalá que no haya ninguna lesión Ojalá estar al 100% en forma deportiva Para llegar y siempre pelear en una media Siempre estar con esa garra y esa ansia ¿Y cuán duro ha sido, Jasmany? Ese trabajo también ¿Cómo es? Cuéntale a la gente también Porque ustedes son como... Estos Juegos Olímpicos fueron especiales Fueron deportistas que no son de deportes colectivos Pero también deportistas de otras disciplinas Que no son profesionales Sí, claro Sí, que no son profesionales, perdón Ustedes no son deportistas como los tenistas Por ejemplo, los futbolistas ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿La ayuda también que reciben? ¿Es lo necesario para estar en el alto rendimiento? No con el ánimo de hacer crítica, no Con el ánimo de construir hacia arriba O sea, mira, la verdad Sí, contamos con apoyo del Estado Y eso nos ayuda bastante Pero para ir y dar un paso mucho más lejos Para optar por esas medallas y esos logros Que son más complejos de llegar Siempre nos hace falta un poco más apoyo Que siempre estamos casos Esos detalles de una medalla De estar siempre en la élite mundial Siempre lleva más esfuerzo, más artificio Más entrenamiento, más recursos Y ahí es donde está el detalle de todo Sobre esto Hay que construir cultura de alto rendimiento Sí, bueno Obviamente todo el proceso que hemos hecho con Yasman Y todos los deportistas del Team Chile Para llegar a estos Juegos Olímpicos Es un trabajo mancomunado De muchas instituciones Desde el Comité Olímpico de Chile Nuestras federaciones El Plano Olímpico Hado Chile El Ministerio del Deporte Que dan todo el financiamiento estatal Por así decirlo Que yo diría que es el 80% del alto rendimiento Lamentablemente el presupuesto de deporte Para el próximo año Tiene un aumento muy menor En relación al gran logro deportivo Que tuvimos los deportistas Para los Juegos Panamericanos el año pasado Y estos Juegos Olímpicos Que van a ser inolvidables Con medallas olímpicas Con diplomas olímpicos Y con deportistas chilenos Disputando en la elite mundial Entonces por un lado Tenemos que aumentar la inversión estatal Pero también no podemos pretender Que todo el apoyo venga del Estado Porque sabemos que el Estado No puede con todo Y que también tiene otras áreas En las que tiene que hacer inversión Yo siempre digo que el gasto público En deporte no es un gasto Es una inversión Y también es un llamado por eso A la empresa privada Afortunadamente con Yasmani A través de Redimagen Tenemos marcas que han creído En nuestro proceso En este camino Así que también una gracia gigante A todos ellos por creer en nosotros Y un llamado al resto de las empresas Que están mirando esta gran hazaña Que hemos hecho nosotros Y todos los deportistas del Team Chile A que crean en este sueño Ya, ahora sí que los están escuchando Yamari, ¿tú escuchaste? ¿Escuchaste lo que estábamos hablando? Ahora le van a poner otros Airbats Oye, pero ese se va a perder en Yasmani Yo quiero hacer este punto Porque por algo los jugadores De la selección chilena de fútbol Viajan en business ¿No? Bueno, nuestros atletas Del más alto rendimiento Aquí los dos Que tengo acá No tienen un presupuesto Para viajar en business De hecho, Yasmani Creo que te vuelve en turista Imagínate Yasmani en turista O sea, Yasmani con las piernas aquí Claro Catorce horas Además el vuelo a Francia La Fran Entonces al final Se ven obligados también A meterse la mano al bolsillo Sí, bueno Ahí por eso es tan importante Y un factor diferenciador Lo que nos puede ayudar La empresa privada A costear Esos gastos Que el Estado No puede financiar O que no puede rendir Porque sabemos que El uso de los dineros públicos Son súper rigurosos Y no se permite pasajes En otras categorías Que no sean economy Para ninguno de nosotros Yo las veces que he tenido La oportunidad De poder hacer un upgrade O viajar en premium economy O en business Ha sido gracias Al apoyo de mi familia O al apoyo de fundaciones Y de empresas Que me ayudan a financiar Y a costear eso Y como dices tú Finalmente en el alto rendimiento Uno ya empieza a aislar En lo fino Y son muchos Los detallitos Que uno tiene que cuidar Quizás para Para un viaje Una vez al año No marca la diferencia Viajar en economy o no Pero sí Como dice Yasmany Que es enorme Que yo creo que no caben Los asientos de atrás En vuelos de 14 horas Y competencias Chile está muy lejos De todas partes Y siempre nos tocan Vuelos de por lo menos 10 horas o más Larga escala Y todo el equipo De recovery Que uno necesita Pero también es importante Uno como deportista Cree que entrenar Entrenar es todo Pero es importante Tener la conciencia De que también Pausar Detenerse Respirar Darle un tiempo al cuerpo Para que descanse Es parte del entrenamiento Oye Quiero hacer de nuevo Una metida de Sí, claro Totalmente Sí, obvio Y a legislar Mejor también María Luisa Porque a lo mejor Por la legislación Si se permite Para alto rendimiento Deportistas de alto rendimiento Puede llegar entonces Esos dineros Y no hay que estar Tampoco pidiéndole A la empresa privada Que se ponga Porque tiene Claro Es una cosa de legislar De construir Mira Yasmany Yasmany Aprovechalo Porque Eso A ver De verdad De verdad De verdad De verdad ¿Están preparados Para escuchar esto? Dale, dale De verdad Bueno Ahí les cuento Mira Yo Obligado Obligado Tengo que ir siempre Para el pasillo Para poder sacar las piernas Hacia afuera Es el pasillo Y Generalmente Cuando uno Está muy cansado Se queda dormido Entonces Las personas que pasan Claro Muchos brincan Muchos quieren brincar Pero a veces Se tropiezan Y se caen Y me da vergüenza Entonces lo que hago Es que Siempre intento Meter mis piernas Hacia adentro Claro Pero En varias Creo que En una o dos ocasiones Imagínate que Estando afuera Igual El asiento es chico Y estoy incómodo Pero El vuelo iba Tan lleno De personas Que caí en el centro Imagínate En el centro Y las personas Que están al lado mío No eran delgadas Así que Imagínate Era complicado Y El apoyo a brazos Del centro Es compartido Con el de los afuera Y Era compartido Entonces yo Yo me senté Y me quedé así Sin apoyarme De los apoyo a brazos Incómodo Incómodo De pierna Y de brazos Pero estaba Y estaba pendiente Y esperando A que Las dos personas Que estaban del lado mío Levantaron los codos Y cuando levantaron los codos Aproveché Y me quedé Como tres horas ahí Tres horas así Con los codos apoyados así y de aquí nadie me saca y me quedé así para poder estar como claro, lógico oye, perdón que me da de nuevo la cuchara claro no solo eso las pretemporadas por ejemplo ellos tienen que competir prepararse normalmente en otros países donde están los mejores y tienen que llegar a los mejores campeonatos sí, bueno, igual Chile en términos de las instituciones deportivas y el apoyo ahora está todo mucho más coordinado, más centralizado, como les decía existe el plano olímpico yo tuve, mi entrenador vive en Italia como quizás ya muchos saben y para mí es muy importante estar con él gran parte del año y me pude estar en Latina dos meses entrenando con Cristian, hicimos toda una preparación este año de competencias, viajes y la verdad que agradecía también de todas las instituciones, desde el comité olímpico el plan olímpico que permitieron que pudiésemos cumplir con un plan que habíamos hecho, un plan súper pensado súper profesional y bueno, y afortunadamente se pudo ir haciendo y se está profesionalizando muchísimo más el deporte en Chile ahora sí que voy a meterle la cuchara porque es necesario perdón, porque hay un compromiso con Yamani porque Yamani va ¿a dónde va? vamos a conocer el museo el del Louvre fantástico va con la novia entonces está el compromiso hoy yo amo Chile creo que somos el mejor país de Chile como dice ese meme pero de verdad que me encanta nuestra idiosincrasia soy una una gran orgullosa de llevar la bandera de Chile a lo más alto del deporte mundial del deporte olímpico y siempre me he sentido muy feliz de ser chilena Yamani la sensación tuya o sea, la verdad llevo años años percibiendo un sueño olímpico y bueno estar aquí en Chile es un país que me abrió las puertas y me ayudó a cumplir ese sueño es algo que que admiro mucho y siempre o sea, siempre estoy pendiente y siempre estoy contento de poder representar la Chile o sea, mira en realidad el deporte es una escuela una escuela de vida el deporte vive muchas emociones cuando pierde cuando bueno cuando te lesiona cuando sufre muchas cosas cuando ganas una medalla tiene que ser puntual a la hora de entrenar tiene que ser perseverante o sea ganas muchas cualidades pero a la misma vez también tienes tu momento de bajoneo como uno dice ¿no? que te sientes un político sin apoyo te sientes así como distanciado y bueno uno se aferra a resultados a resultados y a las ganas y si yo he pasado tantos años entrenando si he certificado estar dejo mi familia he dejado atrás muchas cosas para llegar aquí porque ahora voy a aflojar porque ahora voy a detenerme no puedo hacerlo y eso es lo que lo que te da ese ánimo ese ánimo y esa garra pensar en todo lo que has certificado para llegar aquí no puedes parar pase lo que pase no puedes parar y tienes que seguir hasta el final indiscutiblemente en todo el camino bueno la familia dejar atrás la familia es algo fundamental los amigos esa cercanía es lo fundamental porque pasas tiempo lejos lejos de ellos en un mundo que quizás no tenga no tiene hogar en realidad porque duermo casi siempre en cama diferente como comida diferente veo personas diferentes y pierdes ese vínculo entonces estar lejos no muchas veces es vacaciones a veces se interpreta como que ah está conociendo pero en realidad estás entrenando en realidad estás con mucho dolor en el cuerpo y estás con con mucha con mucho estrés quizás por ese resultado esa responsabilidad de poder llegar y competir y ganar y estar bien eso claro y no solo eso las pretemporadas por ejemplo ellos tienen que competir prepararse normalmente en otros países donde están los mejores y tienen que llegar a los mejores campeonatos Fran si bueno igual Chile en términos de las instituciones deportivas y el apoyo ahora está todo mucho más coordinado más centralizado como les decía existe el plan olímpico yo tuve mi entrenador vive en Italia como quizás ya muchos saben y para mí es muy importante estar con él gran parte del año y me pude estar en la tina dos meses entrenando con Cristian hicimos toda una preparación este año de competencias viajes y la verdad que agradecía de también de todas las instituciones desde el comité olímpico el plano olímpico que permitieron que pudiésemos cumplir con un plan que habíamos hecho un plan súper pensado súper profesional y bueno y afortunadamente se pudo ir haciendo y se está profesionalizando muchísimo más el deporte en Chile ahora sí que voy a meterle la cuchara porque es necesario perdón porque hay un compromiso con Yamani porque Yamani va ¿a dónde va? vamos a conocerle el museo el del Louvre sí así es fantástico va con la novia entonces está el compromiso lo despedimos quiero conocer quiero conocer bueno el mensaje que me gustaría que todos acogieran es que luchen luchen por lo que ustedes aman no importa lo que tengan que sacrificar sacrificen pero todo al final vale la pena hay mucho sacrificio mucho esfuerzo detrás de cada logro de cada persona y al final el resultado final es lo que importa y Wissab es mucho mejor cuando hay sacrificio y hay mucho esfuerzo detrás bravo bravo Yamani Yamani te quiero pedir lo que te pide todo el mundo para la foto la llave mira así te van a hacer Eduardo gracias Yamani hoy yo amo Chile creo que somos el mejor país de Chile como dice ese meme pero de verdad que me encanta nuestra idiosincrasia soy una una gran orgullosa de llevar la bandera de Chile a lo más alto del deporte mundial del deporte olímpico y siempre me he sentido muy feliz de ser chilena Yamani la sensación tuya o sea la verdad llevo años años persiguiendo un sueño olímpico y bueno estar aquí en Chile es un país que me abrió las puertas y me ayudó a cumplir ese sueño es algo que que admiro mucho y siempre o sea siempre estoy pendiente y siempre estoy contento de poder representar la Chile o sea mira en realidad el deporte es una escuela una escuela de vida el deporte vive muchas emociones cuando pierde cuando bueno cuando te lesiona cuando sufre muchas cosas cuando ganas una medalla eh tiene que ser puntual a la hora de entrenar tiene que ser perseverante o sea ganas muchas cualidades por la misma vez también tienes tu momento de de bajoneo como uno dice ¿no? que te sientes un político sin apoyo te sientes así como distanciado y bueno uno se aferra a a resultados a resultados y a las ganas y si yo he pasado tantos años entrenando si he certificado estar lejos de mi familia eh he dejado atrás muchas cosas para llegar aquí porque ahora voy a aflojar porque ahora voy a no sé ahora voy a detenerme no puedo hacerlo y eso es lo que lo que te da ese ánimo ese ánimo y esa garra ¿no? eh pensar en en todo lo que has certificado para llegar aquí no puedes parar pase lo que pase no puedes parar y tienes que seguir hasta el final si te escucho eh indiscutiblemente en todo el camino eh bueno la familia dejar atrás la familia es algo fundamental los amigos esa cercanía es lo fundamental porque pasas tiempo lejos lejos de ello en un mundo en un mundo que quizás no tenga no tienes hogar en realidad porque duermo casi siempre en cama diferente como comida diferente veo personas diferentes y y pierdes ese vínculo entonces estar lejos no muchas veces es vacaciones a veces se interpreta como que ah está conociendo pero en realidad estás entrenando en realidad estás con mucho dolor en el cuerpo y estás con con mucha con mucho estrés quizás ¿no? por ese resultado esa esa responsabilidad de de poder llegar y competir y ganar y estar bien eso es claro y no solo eso las pretemporadas por ejemplo ellos tienen que competir prepararse normalmente en otros países donde están los mejores y tienen que llegar a los mejores campeonatos Frank si bueno igual Chile en términos de las instituciones deportivas y el apoyo ahora está todo mucho más coordinado más centralizado como les decía existe el plano olímpico yo tuve mi entrenador vive en Italia como quizás ya muchos saben y para mí es muy importante estar con él gran parte del año y me pude estar en Latina dos meses entrenando con Cristian hicimos toda una preparación este año de competencias viajes y la verdad que agradecía de también de todas las instituciones desde el comité olímpico el plano olímpico que que permitieron que pudiésemos cumplir con un plan que habíamos hecho un plan súper pensado súper profesional y bueno y afortunadamente se pudo ir haciendo y se está profesionalizando muchísimo más el deporte en Chile ahora sí que voy a meterle la cuchara porque es necesario perdón porque hay un compromiso con Yamani porque Yamani va ¿a dónde va? vamos a conocerle el museo el del Louvre fantástico va con la novia entonces está el compromiso así es lo despedimos quiero conocer quiero conocer bueno el mensaje que me gustaría que todos acogieran es que luchen luchen por lo que ustedes aman no importa lo que tengan que sacrificar sacrificen pero todo al final vale la pena hay mucho sacrificio mucho esfuerzo detrás de cada logro de cada persona y al final el resultado final es lo que importa y sabe mucho mejor cuando hay ese edificio y hay mucho esfuerzo detrás bravo bravo Yamani Yamani te quiero pedir lo que te pide todo el mundo para la foto la llave la llave mira así te van a hacer Eduardo gracias Yamani no te agachas no te amarras la libertad el triunfo